Hola niña Carla, que tal pues niña Carla, como estamos? Este macarron ya está por aquí, queremos cocinar porque esta comida Bueno, este video se trata de Cocinando con la niña Carla, estamos haciendo macarrones Macarrones, pero lo vamos a dar una lavadita Porque ya estos macarrones dicen que le faltaba, pero ya están buenos Ya están, ok Ahora, niña Carla Lavamos, no tienen un colador por ahí Pero mireme para que no le van a caer las pestañas, póngase esto porfa Zóquela Póngase el hombre Espérenme, quiero andar buscando No, que no me vaya a caer agua, agua caliente en los ojos Entonces venimos nosotros, lo vamos a lavar Así, como no tienen colador, vamos Entonces vamos a llevar este guacalito Y vamos a hacer macarrones con Macarrones con Crema No, macarrones con crema Que rico Oye, este video va a ser solo de usted y yo, niña Carla Y yo no Ay, si, la Laura también, se me olvidaba Que guapa lo ves, niña Carla Bien guapirina, señora No, no vaya a quemar ahí Ahí, ahí Las patitas, las patitas, búsquese Bueno, hay que lavarlas las manitas Las manos, si, luego se enfuega una de las manitas con algún jabón Chicha Chicha Y mejilla, si quiere usted Agua del chorro le vamos a echar ¿Por qué? Ajá Para que se... Vamos a probar y vamos a ver si como está aquí Miren, entonces viene uno Porque el macarron se... Estaba caliente Se lava El macarron se lava Sí, se ve guapa, señora Me llega Pero la luz se va a ir Mónica Es más oscuro Este es para la basura Sabasura, loco Pero esta vez se lo bombé Laura Es que la niña Carla se ve coqueta con esos Sabasura, loco Así dicen los bichos Sabasura, loco Se parece Bad Bunny a Salvador Bad Bunny en El Salvador Bad Bunny del Salvador Ey, ahí viene la coneja también a acompañarnos ¿Qué estás haciendo Bad Bunny? Bad Bunny dice la de cara Pues miren que aquí Rakim, ¿quién es guay? 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 Rakim, dice ella Rakim, dice ella Rakim, dice ella Rakim, dice ella Estamos haciendo el macarrín Porque hoy este día traemos macarrones con... Crema 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 ¿Qué crema? Que re lindo Yo nunca lo he probado Sí, sí Es verdad que nosotros lo hicimos una vez Yo no lo hice camarada Y no sobró ni una culebrita Me quedaron buenísimas Me quedaron buenísimas Sí, me quedaron buenas No los invitó No creí que me invitaban Y la crema No, esa vez así de repente Ahí en cara sucia Me quedaron Me mandaron a seguir ellos ahí Ey, a mí ya me mandaron la foto de las camisas Pero no las voy a enseñar porque es sorpresa No, yo las quiero ver Nel camarada, es sorpresa Son Ni la, ni la ha visto la Jennifer Ni la ha visto la camisa Va que no las han visto ni a Carla Negras son, dice No, si es chamba Ah, negro son Te la voy a enseñar a vos pero no vayas a decir porque pues sí Quiero ver el consome Consome, ¿a dónde está? No responde este consome usted Consome 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 Hablame 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 Mira, esta blanca es la milla Ajá Esta es la tuya Coneja, suscríbete Qué chiva En negra la mandó a hacer toda y la mía blanca Quiero ver la tuya Esperame Vaya, la crema Vaya quien ya estuvo La crema ¡¿Dónde está la crema?! ¡Uy chica! ¿Cómo ando con chocándolo? Rata y manda Animal rastrero Te saco de la vida Te odio Y te desprecio Vaya, y aquí Ahora el aceite El aceite, papá Esta es una receta, ¿verdad? Receta de la chica Dicen que no le van a echar este No le van a poner Salsa No, que crema También, ahí está la salsa Le van a echar salsa, pues no solo con crema Con las dos cosas, hay que ser Así lo hiciste vos aquel día La paleta de la salsita Es que yo la he pasado, ya lo había hecho con salsa Y para la cena lo calenté Y le puse crema Jennifer, vaya a ver si ya está don Andrés allá Pregúntele si anda fresco De los panes Dicen que hay un montón De los panes De los panes Pero ya encargámonos ¿Y el que ha hecho panes, mamá? Sí A ver, ahí lleve dos cosas Bueno, voy a ver No, les he echado Bueno, ya voy a decir Ya le pongo Ah, no Esto no se le ponía Si, los dos, tres, está he hecho así Sí ¿Qué aprobó yo? La niña Carla con dos lentes ¿Qué Carla es que es una cancioncita ahí? No, va a cantar un pedacito la de Rataimundan Ella sí, cocine La historia de la vida Adifes Animales pozoñosos Oiga Alemania Vaya, mira, pruebe Quiero probarla ¿Qué te pones, Carla? ¿Qué te pones, Carla? Otro poquito porque no se siente mucho ¿De qué? De sabor Es que agarra un poquito más de jugo No, Carla No, hombre ¿Y la crema, pues? ¿Y la crema? Para probar ¿Y la crema, pues? Vaya Vaya, sí, denme a probar a mí Porque me... No, no Ya, voy sí, voy sí Cántale a Carla Y cántale, pues Vaya, quiero tocar la la hora No, hombre No me la puedo, hombre No me la puedo, animal Animal rastrero Discoría de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas La crema Mira, si está ahí en la bolsa Ahí está Ahí está Toda Démosle, papá ¿Qué le he hecho? Yo la quiero echar, Anita No ¿Qué le he hecho? Espere Vaya, pues, querítela Toda Quizás Toda, papá Toda, mamá Toda, mamá Comparado contigo No quiere ella, mi verdad Quererla Aida al compartir vos con ella Y yo Mire, pregúnteme si está siempre aquí Ya ¿Perdón? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Sí ¿El consome? Para mí está bueno ¿Puedo echar un poquito si quieres? ¿Un poquito de sal? Sí ¿Rico? ¿Rico, rico, riculina, riculina, riculina? ¡Rico! ¿De qué? Mango Sí, está rico, niña Carla Miren un manguito Miren bien el ladito de manguito Qué rico Un manguito bien el ladito de manguito ¡Mmm! 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 Ay, qué rico, niña Carla Ya quiero comérmela toda ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo el cocido? Ya, pues Ya ¿Mien? Tan rápido Ya, si esto sigue Miren, suegra, soy la que rico, ve Venga, miña El miro, suegra, ve Ay, Dios mío ¡Comamos ya, pues! Qué rico Hombre, entonces, a ver si quién es ¿Millo? ¿Comamos, pues? Y las tortillas, pues Yo así Puedo comer los panes Los panes, sí Vaya, ¿usted ni acá la quiere? ¿El qué? ¿Tiene que probarlo? Ya, como ve, están, porque no están ricos No, pero agarra, usted no me desprecie Va, pues nada, no sea así como... No, yo, cara, que me quede poquito, quiere la casero La dice No, vaya a reclamarlo, porque usted fue antes que la Ceci Aquí abre el teléfono Ahorita van Yo quiero... ¡Ahorita niña! Quiero probarlo ¿Qué? ¿Qué? Por, me encanta ¿Qué? Las macarrones con jugo no es, güey Así, son buenos Están riquísimos, mira Suscriptores Mónica, tenés la... Le vamos a dar a Aise Mirá Suscriptores A la boquita A la boquita A la boquita Pero la de acá Tan bueno, tan bueno Tan bueno Bueno, regresamos al siguiente video, chicas Menos ¡Arribil!